La presentación, continuando con los temas de la mañana, el énfasis aquí es usar las leyes de Newton, con objetos simples, pero como dijimos en la mañana, los experimentos simples pueden tener una explicación bien compleja, y una área que es compleja para el ser humano es rotaciones, todos hacemos, empujamos, jalamos, etc., pero no rotamos mucho, porque no tenemos un sistema adaptado a las rotaciones, por ejemplo, si usted rota su cabeza, el momento que rota su cabeza pierde sentido de foco, no puede enfocar, no puede una cara bien clara, lo ve borroso, en cambio hay animales como los pájaros especialmente, ellos pueden rotar su cabeza y mantener visión de las cosas, o sea, en corta palabra, no estamos diseñados para rotar mucho, usted trata de rotar por unos dos minutos y se va a marear, no tenemos esa estructura, entonces la física de rotaciones para el estudiante es difícil, no solamente aquí en Perú, o en la UNI, en todo el mundo, la parte de rotaciones es la parte más difícil de la parte mecánica, o del concurso de mecánica. Para suerte nosotros siempre estamos rotando cosas, nosotros rotamos puertas, tenemos que abrir o cerrar una puerta, entonces si yo quiero abrir una puerta, ¿qué te va a hacer? Bueno, vamos a quitar la puerta, para abrirla yo tengo que palar, para cerrarla yo tengo que empujar, y tiene que haber fuerza, porque la ley de Newton dice, tiene que haber fuerza cosas para causar una aceleración, y este objeto va a ser acelerado, pero en el caso de rotaciones, la cosa es más compleja, ¿qué pasa por ejemplo si este fuera, bueno aquí tenemos una puerta, la bandera, la distancia, la fuerza, y el ángulo entre la distancia y la fuerza, que esa combinación de tres factores se llama torque, entonces el torque es lo que por ejemplo si, por ejemplo, usted puede tener una fuerza, pero si el ángulo es cero por ejemplo, no hay rotación. En otras palabras, si la fuerza pasa por el eje de rotación, no hay rotación. ¿Cuáles son los ejemplos? Los ejemplos son este de aquí, ahorita yo estoy parado, después de claramente que yo no estoy rotando. ¿Por qué? Porque mi peso, y la normal, que son las dos únicas fuerzas en este sistema, pasan por el eje de rotación, que en este caso no es un solo punto, sino es el área más o menos de mis pies. Si yo me inclino un poquito, todavía no me caigo. ¿Por qué? Porque mi peso sigue pasando por el área de rotación. Pero si mi peso está fuera de el eje de rotación, ¿qué pasa? Entonces el ser humano, sin que le diga, cuando quiere estabilizarse, esta posición es muy estable. ¿Qué hace el ser humano? Abre los pies, no tiene que enseñarle física. El cerebro le dice, no, aumenta el área para que aumente el eje, de tal manera que la fuerza siempre pasa por el eje de rotación. Entonces nosotros tenemos sensores en los pies que mandan la información al cerebro y le dicen, jala este músculo, jala nuestro músculo continuamente, y no tenemos que pensarla. Somos el único animal que camina en dos pies continuamente, algunos lo hacen por un rato. Pero ese hecho de caminar en dos pies ha hecho que nuestro cerebro evolucione y procese información más rápido. Desgraciadamente dos cosas pasan a medida que usted aumenta la edad. En primer lugar, el procesador de la cabeza se vuelve más lento. En segundo lugar, los sensores del pie se vuelven más lentos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces uno tiene que aumentar el área de rotación. ¿Y cómo aumentan el área de rotación? Con un bastón. Pues ya el área es más grande. Pero se vuelve peor. Por eso tiene que tener compasión de su abuelita abuelita. Porque ustedes van a llegar ahí también sin que tienen suerte, ¿no? No van a llegar. Entonces, ¿qué hacen cuando ya el bastón no es suficiente, no? Si está el bastón, aumento el área de rotación. Aumento el área de rotación. Aumento el área de rotación. Entonces, el área aumenta la zona de estabilización. Ahora, si llega más viejitos todavía, ya ni el bastón no llega. Ahora hay que usar un abuelito. Entonces, es el concepto de torque. Ahora, si el torque no es cero, por ejemplo, hay muchos ejemplos. Esta lata de gaseosa, por ejemplo, se puede estabilizar. Ahí, ¿ven? Entonces, solamente se logra si es que el torque, si las fuerzas pasan por el eje de rotación. Entonces, trate alguien de hacerlo, no se va a poder hacer. El truco es llenarle una cantidad de agua, lo suficiente, para que justo cuando me inclino con este soporte, el peso pasa por ese punto. Ahí es estable. Es un equilibrio, hermanos, estable, ¿no? Se ha estabilizado el objeto. Entonces, se puede, una vez que usted aplica torques, el objeto rota, el ser humano rota, todo rota. Entonces, para rotar un objeto, para que cambie su estado rotacional, tiene que aplicar un torque. Aquí tenemos un huevo, por ejemplo. El otro huevo, para aplicarle la fuerza y el huevo rota. Noten que ese huevo no rota tan bien como este huevo, ¿no? Lo voy a poner en el suelo para que lo vea mejor. Aquí está el huevo. No me digan cómo se dice a la persona que estudia huevos. Ahí está el otro huevo. ¿Ven la diferencia o no? Entonces, el huevo crudo no rota tan rápido. Así se puede distinguir. Es más, si el huevo crudo, usted lo rota y lo para, sigue rotando después de pararlo. Y de nuevo. Mientras que el huevo duro, en vez que yo lo paro, ya no sigue. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el huevo...? Primero, ¿por qué este rota más despacio que el otro? Porque no es un sólido, es un líquido. Entonces, crea fricción interna y lo va frenando al huevo. El otro es un sólido y no tiene fricción interna. Entonces, puede rotar más rápido. Ahora, es la misma razón por la cual este continúa moviéndose una vez que yo lo paro. Porque la parte exterior ha parado, pero el líquido de adentro todavía sigue moviéndose. Y una vez que lo suelto, continúa. El otro, una vez que yo lo paro, todo para. Es un sólido. ¿Ve? Y ahora, ¿qué creen que va a pasar si yo lo roto este huevo bien rápido? Se para el huevo. 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 Entonces, la dinámica de rotaciones no es simple, es bien complejo. Luego tenemos el fenómeno de rotación. Nosotros tenemos el rodamiento. A veces también como le dije antes, es bueno correlacionar la materia que se presenta con algo que se relacione a cosas que despierden al alumno. una canción despierta la luna. En este caso, por ejemplo, para introducir, yo siempre, bueno, aquí, cuando veo en una conferencia sobre rodamiento o rotaciones. ¿Escucharon qué dijo? Soy rodando, por el mundo. Entonces uno le pregunta al uno, ¿qué quiere decir rodamiento? ¿Qué quiere decir rotación en un plano simple? Bueno, por alguna razón se ha parado. Y vuelvo a repetir la estrofa mía. Esto vamos a cerrar. Bueno, el siguiente tópico es sobre estática y dinámica en fluidos. Al empezar las conferencias hablamos de densidad. Ahora, todos tenemos una idea de lo que es densidad ahora, ¿no? Es masa dividido por volumen. Entonces nosotros podemos medir la masa del aire o si no, si sabemos la densidad del aire, que es 1.21 más o menos, depende de la temperatura, 1.21 kilogramos por metro cúbico. En este cuarto a mil metros cúbicos, quiere decir que aquí tenemos 1.290 kilogramos de aire. Un montón de masa, hay bastante masa de aire aquí. Entonces, se pueden hacer cálculos simples y el concepto de presión. Por ejemplo, ¿por qué la presión es importante? Porque, por ejemplo, tenemos este simple ejemplo que solo ustedes pueden hacer con sus alumnos. Por ejemplo, aquí tiene usted un papel y dice, alumna, yo voy a ejercer una fuerza de 10 N sobre esta superficie. Entonces, primero, vamos a ejercer con el otro lado del lapicero, la punta del lapicero. ¿Notaron la diferencia o no? ¿Qué pasó en el primer caso? No penetra en el otro caso. ¿Y cuál es la diferencia entonces? ¿Más fuerza? No, la fuerza fue la misma. El área era más pequeña. Entonces, en muchos fenómenos de la vida diaria, la fuerza fue lo más importante. La fuerza por la vida diaria. Y eso es presión. Eso se llama presión. Entonces, la presión, para mí, presión tiene que conocer la fuerza, tiene que conocer el área. Entonces, un ejemplo simple es, ¿cuál es la presión que el piso ejerce sobre mí? Bueno, para encontrar ese número es fácil, que necesitamos dos cosas. La fuerza y peso. Entonces, yo le puedo dar ese número. ¿Alguien se acuerda de la masa de una persona? La presión es fuerza sobre área. La fuerza es la masa por la gravedad del peso. Y el área la podemos medir. Entonces, lo que yo hago en muchas clases es simplemente, tengo una hoja de papel y le hago un trazado al zapato del alumno. Entonces, no hay que pedirle a que se quite los zapatos porque muchos no tienen vergüenza. Entonces, el trazado exterior nomás. Entonces, este número es más o menos 70. El otro es 10. ¿Cuál es el área? Más o menos un área aproximada así. Este es el área, este le calculo esta área y esta área aproximadamente. Porque esta parte generalmente queda en el aire. Lo aproximo por esas dos cosas. Entonces, el área, si este es área 1 y este es área 2, el área es dos veces esta área porque acuérdate que tiene dos pies. Entonces, ese es el área. Haga su propio estimado cuando va a su casa. Esto le da 0.0 a 240 metros cuadrados. Entonces, ya puede calcular el área. Este de aquí va a ser 700 sobre 0.024. Más o menos unos 40. 700 por 40, 28,000 newtons por metro cuadrado. Y esto le llamamos Pascal nosotros en ciencia. Entonces, ahora podemos hacer tal que le decimos. Ahora hagamos para una muchacha tacos alto. ¿Cuánto es para muchacha tacos alto? Me calcula el área y le va a salir la presión. La presión le va a salir cerca de 100,000. Por lo menos. ¿Cuál es el mensaje? Entonces, a nosotros como hombres nos gusta ver a una chica tacos alto. Pero no es saludable para las mujeres. No es. No es bueno. Es mucha presión. Entonces, esos huesos se van a resentir eventualmente. No es saludable. José Jorge, en esta semana, la gente tiene jóvenes. Entonces, no es saludable llevar a tacones altos. Hay una película sobre qué le pasa a una muchacha que lleva tacones altos. ¿Alguien hizo esa película? ¿Cómo creen que se llama la película? ¿El drama? Tacones altos. ¿Qué pasa cuando ponemos un objeto en un líquido? Para empezar, nosotros tenemos la presión que es estándar para todos nosotros es la presión atmosférica. Bien, acuérdense ustedes, para que haya presión, tiene que haber fuerza y un área. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar la presión atmosférica sobre la superficie de mi uña o sobre mi cabeza, ustedes pueden decir, este, bueno, usted explicó esto, que aquí, por ejemplo, la presión es debido al peso. La presión de la atmósfera debe ser debido al peso también. Entonces, yo les digo, ¿saben qué? Pero tiene que ser el peso de todo el aire que está hasta afuera. Dice, pero no hace sentido porque si yo estoy en este edificio adentro, el edificio está soportando el peso de toda la atmósfera de afuera. Yo solamente estoy soportando el peso de aquí al techo. No es falso porque eso se transmite indirectamente por los choques que hay dentro de la molécula. ¿Para qué hay equilibrio las moléculas de afuera están chocando con las moléculas de adentro? Si las moléculas de afuera tienen más presión que las de afuera, realmente más hay aquí, hasta ecualizar la presión. En otras palabras, la presión de acá del cuarto tiene que estar en equilibrio con las de afuera. Si no, aire tiene que circular de un lado para el otro lado. Entonces, así no nos guste, nosotros estamos soportando el peso de todo el aire que está arriba de la atmósfera. Entonces, uno puede hacer el cálculo, lo divide por el área, y se da cuenta que es independiente del área, no depende del área. Y esa presión se llama presión atmosférica. Entonces, a nivel del mar, y nosotros en Lima estamos casi a nivel del mar, esa presión es más o menos 100.000, en realidad, 101.300 pascabas. Y eso se llama un atmósfera. A medida que uno sube a altura, la presión baja. Entonces, los efectos de la presión es que si la presión se estabiliza, no hay flujo de aire. Si la presión no se estabiliza, tiene que haber flujo de aire. Por ejemplo, aquí tenemos un globo. Entonces, yo quiero meterle aire al globo. Entonces, si yo lo abro así, ¿ustedes creen que va a entrar aire? No va a entrar aire así. ¿Por qué? Porque el globo es elástico y el globo ejerce una fuerza adicional. Entonces, para yo meterle aire a este globo, yo tengo que ponerle a una presión un poquito más alta que la atmosférica. Le tengo que soplar. Ahora, ¿qué pasa si lo suelto? Va a salir el aire. Se escapa el aire, nada más bien, así de simple. ¿Por qué? Porque la presión adentro más la fuerza elástica del globo hace que la presión total sea mayor que la presión atmosférica. Entonces, este aire va a escapar. Este aire se va a escapar. Entonces, aquí yo hago el experimento. De nuevo, porque está... El profesor ya no sopla, ya a veces hay que tener cuidado cuando uno hace el experimento. Vamos a ponerle un globo nuevo. Esto lo preparamos anoche y lo hemos dejado así, entonces se ha destabilizado. Miren, el globo no se ve siempre. O se ve siempre. Entonces, ¿se desinfla? No se desinfla. ¿Por qué? Porque cuando hay un truco aquí, bueno, un truco es una realidad física. Ahorita aquí, la presión de ese aire adentro es la atmosférica. La presión aquí es atmosférica. Entonces, yo inflo el globo y sin decirle a la gente le pongo un huequito aquí. Entonces, ese huequito hace que el globo se infle. ¿Por qué? Porque va a ir reduciendo el espacio para el aire. Hay más presión adentro, el aire se escapa por aquí. Entonces, el aire se escapa. Ahora, la presión de este aire es un poquito menor que la presión atmosférica. Entonces, no se va a escapar el aire. No hay fuerza para el aire. Se escapa. Recuerda, la fuerza es presión por aire. La presión es menor, no se va a escapar. Apenas yo dejo que entre aire a la presión atmosférica, tengo presión atmosférica y aquí presión atmosférica más la fuerza elástica del globo. La fuerza es mayor que la presión atmosférica. Ya lo desinfla. Entonces, cuando las presiones son iguales, aquí en este caso las presiones son iguales, el sistema está en equilibrio. Apenas yo creo una destabilización de la presión, en este caso dejo que aire entre aquí, de tal manera que la presión es atmosférica, pero más la presión adicional de la que se hiciera el globo, hace que la presión total adentro sea mayor que la presión de afuera, entonces, empuje el aire hacia afuera. El aire siempre se va a poner en la dirección de mayor presión a menor presión. Por ejemplo, en la atmósfera, nosotros aquí a la superficie de la Tierra tenemos, ¿cuál es la presión? A nivel del mar. A nivel del mar es una atmósfera. Ahora, los aviones para ahorrar combustible vuelan a una altura donde la fricción sea mucho menor. Entonces, ¿alguien sabe a qué altura vuelan los vuelos comerciales más o menos? A unos 10 kilómetros. A unos 10 kilómetros, exacto. A esa altura la presión ya no es atmosférica. La presión es 0.4 es la atmosférica. Entonces, es el 40% de la atmosférica. Entonces, ¿qué pasa con un avión comercial? Un avión comercial tiene algo así. Un avión comercial tiene algo así. Es una estructura. Entonces, la presión afuera es 0.4 P0. ¿La presión adentro cuánto tiene que ser? Tiene que ser 0.4. ¿Qué cosa está ayudando a ser el trabajador? ¿A qué presión está acostumbrada la gente? Está acostumbrada a P0. Puede aguantar un poquito menos de P0. Pero el cuerpo interior tiene que estar a P0. El ser humano ya está condicionado. Ya su sistema circulatorio está condicionado a trabajar a P0. Entonces, las aerolíneas podrían ponerlo a P0. ¿Pero qué pasa si se lo ponen a P0? ¿Qué creen que va a pasar? Va a haber una presión de dentro hacia afuera que va a hacer explotar al avión. Las aerolíneas no pueden ponerle P0 ahí adentro. Tienen que ponerle un poquito menos. No le pueden poner P0. Porque si ponen P0 es muy grande. Entonces, la fuerza va a ser muy grande. El avión va a explotar. Entonces, estos aviones siempre tienen una fuerza que los expande. Y cuando llegan a la tierra, se contraen. Expanden, se contraen. Expanden, se contraen. Cuando usted hace que un metal sea sometido a una fuerza de expansión, contracción, expansión, constricción. Eventualmente, ¿qué le pasa al metal? Se rompe, se dice, se fatiga. Ese fue el problema. Y ese fue el fracaso de la primera empresa de jets en el mundo. ¿Quiénes empezaron el mercado de los aviones jets comerciales? Los británicos. Una empresa que se llama The Haviland. Tenía unos aviones comerciales que se llamaban The Comet. Ustedes lo pueden buscar en el internet. Comet, como Cometa. El Comet era la empresa que dominaba el mercado. Hasta que se olvidaba del problema de la fatiga. Y tuvieron cerca de 1952, tres accidentes, casi continuos, uno después del otro. Y en la que la estructura se fatigó y se rompió en dos. Y la abrió en el aire. Entonces, ahí aprovecharon las empresas Boeing y Lockheed de Estados Unidos. Para meterse en el mercado y corregir los errores de la empresa de Haviland. La moraleja de esta historia es de que a veces no vale la pena ser el primero. Mejor es segundo o tercero. Ahí están listos. Y el paso del problema es lo corrigen. Eso sí, lo corrigen. En ingeniería, es importante estudiar el fracaso. A nosotros, el público general, que siempre le digo a los estudiantes, cuando tenemos un fracaso, ¿qué hacemos? Lo ocultamos. Lo tenemos en enamorada. Y terminamos, portamos la foto. O le hacemos Photoshop ahora, ¿no? Y la reivindicamos mañana. Pero en ingeniería, ¿no? En ingeniería, si hay un fracaso, se atrandiza el fracaso. Solo, la reivindicamos mañana. Gracias.